Quien se ha convertido en, no sé si la payasita o bien la voz cantante del PAN, que en lugar de dar miedo, en ocasiones da risa y da pena, es Lili Tellez, la senadora exmorenista, que gracias a esas siglas y gracias al apoyo del licenciado López Obrador, llegó al puesto, al poder que tiene en este momento para después traicionarlos e irse al PAN. Es la que durante, no meses, sino yo creo que ya años, se la ha pasado diciendo que va a meter al presidente a la cárcel, al bote, que está destapando toda la cloaca que hay porque está señalando que prácticamente todo el gobierno está coludido con el crimen organizado, pero no toca temas tan delicados precisamente de la gente de su partido, de lo que se hace y de lo que se hizo precisamente con ex gobernadores, gobernadores, legisladores y gente del partido Acción Nacional. Es una de las férreas voces que han estado en contra de la militarización y bueno, cuando llega precisamente a la secretaria Rosa Isela, pues precisamente a estar frente a los senadores, esta mujer como siempre arma un zafarrancho, arma pancho, arma teatro, arma lo que es un teatro que da pena ajena. Vamos a hablar de Lili Tellez el día de hoy. Sean bienvenidos. Comenzamos eso que es Ruedo Político. Adelante, comenzamos. Estamos enormemente agradecidos por su suscripción, por ese clic que le da a ese botoncito. También de igual manera, si le gusta nuestro trabajo, ese like nos ayuda enormemente a las voces independientes. Y por supuesto, les ofrecemos día a día nuestro trabajo en este ruedo político, en donde hablamos de esos actores, de esas personalidades que se hacen presentes día a día en la palestra nacional. Vamos a recordar lo que decía Lili Tellez precisamente en este discurso. Escuchemos a la ex comunicadora. Saludo con mucho gusto a mis compañeros senadores. Saludo también con atención, atentamente, incluso a los senadores que compró el Ejército con carísimos lentes de Cartier por un voto. Saludo a esta nueva élite militar que es ahora un ejército más bien político-empresarial. Hace unos años nos sorprendieron los altos jefes militares cuando entraron a este pleno. Justo hace un año, usted lo recuerda, general, entraron a este pleno hace un año a ocupar un lugar que no les correspondía. Hace un año entraron aquí de forma sorpresiva, de último momento, sin un aviso oficial, y ese fue un evento inédito en el Senado, la presencia de los jefes militares en el pleno. Vaya ironía. ¿Cómo cambian las circunstancias en tan breve lapso? También para ti, ¿cómo cambian las circunstancias, Lili Telles? ¿Cómo de poder llegar a un escaño político mediante unas siglas, mediante una fuerza como la de López Obrador? Cambias completamente para buscar un beneficio personal. Sabemos que estos discursos, quién sabe quién se los escriba, dudo mucho que lo haga ella, que son plenamente estudiados y actuados, son obviamente para buscar ese beneficio personal. ¿Cuántas veces no se ha sabido de los beneficios que tiene esta mujer? Cuando se habló de, cuando era trabajadora de la televisora, que hubo un pago por parte de alguien, para que ya no se escarbara más acerca del caso de la niña Paulette, en donde se habla incluso de un vehículo en aquellos ayeres de muchos millones de pesos, en donde se habla que ella se mueve en vehículos blindados que cuestan millones y millones de pesos, en donde es un discurso de doble moral con esta mujer que cada vez que toma tribuna, que cada vez que señala, porque aquí pone una lista, según ella, de criminales y de gente que debería estar tras las rejas, en donde está plenamente en contra de la militarización, pero sí pide que ella y su familia sean resguardados precisamente por los militares. Me llama mucho la atención esto que sucedió. Escuchen nada más. Escuchen. Ya quita esa chingadera de ahí, voy a hablar yo. Pues resulta ser que Lili Tellez es una de las personas que se nota que denosta que hay una cierta animadversión a todo lo que tenga que ver con Morena y con la 4T. Ah, sí, pero pide y exige que haya protección para su hijo. Pero cuando señaló al hijo del presidente, cuando habló de menores, cuando habló de situaciones que no le correspondían tan bien, como lo está haciendo ahora, ahí se le olvida, ¿verdad? Se le olvidan las cosas. Señoras y señores, esta es Lili Tellez. Esta es la ex comunicadora, ahora legisladora, panista, antes morenista, que pretende llegar, si no es a la presidencia de la república o a las boletas de la presidencia de la república del 2024, tal vez a ser jefa de gobierno, continuar como legisladora, o bien hasta la misma legislatura de su estado natal, en donde la misma gente nos dicen, no la queremos. Señoras y señores, así le responde, así responde Lili Tellez a Rosa Isela Rodríguez y Claudia Sheinbaum por pedir seguridad de la Guardia Nacional, dice Lili Tellez. Te advierto que te encontraré en donde sea que te escondas si algo sucede, advirtió la senadora de Acción Nacional, como siempre habladora y como siempre siendo una mujer que le encanta el teatro. Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad, compareció el pasado miércoles en el Senado e hizo referencia a una senadora que en un día critica y otro día descalifica a la Guardia Nacional, pero, aseguró, pide protección con elementos de esa institución mexicana para su familia. Sin mencionar el nombre de la senadora, estamos hablando de Lili Tellez, la jefa de gobierno de la Ciudad de México con Claudia Sheinbaum, retomó las palabras de la secretaria de Seguridad y expresó que Rosa Isela Rodríguez pintó en segundos de cuerpo entero el conservadurismo y, a final de cuentas, el doble discurso que siempre ha manejado esta gente. Sí, señoras y señores, el doble discurso de los panistas, el doble discurso de estas personas. Y hablando precisamente de las comadres de Lili Tellez, tanto de Kenia López Rabadán y ahora de Xochitl Galvez, ¿recuerdan ustedes el famoso caso de precisamente el cártel inmobiliario, de esta organización en donde se hablaba que no solamente en la alcaldía Benito Juárez se hacían situaciones corruptas, se daban permisos y se hacían cosas que estaban fuera de la ley? Pues, le voy a presentar a continuación, ponmelo completo, porque si no, no se va a entender aquí el asunto. Según las investigaciones de la Fiscalía, durante años, funcionarios del Partido Acción Nacional se enriquecieron concediendo permisos para la construcción de edificios en donde había riesgo. Eso deben de saberlo. Dice Nicias N. Se le presume inocente y será tratado como tal en todas las etapas del procedimiento, mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencias emitidas por el órgano jurisdiccional. Artículo 13. Lo que sí debemos de saber es que estas personas están ligados con panistas, con Xochitl Galvez, sí, con las empresas que uno diría, pues solamente se dedican a ser legisladores. No, hombre, si tienen sus negociazos. El exdirector de Obras de Desarrollo Urbano de la Alcaldía Benito Juárez ha sido detenido en la Ciudad de México y se le acusa del delito de enriquecimiento ilícito y de haber incurrido en un conflicto de intereses durante su etapa como funcionario por ser el propietario de empresas de construcción. Un juez ha decidido vincularlo a proceso, pero le ha permitido seguir el proceso judicial bajo arresto domiciliario. Hasta septiembre la Fiscalía había detectado, imagínese usted, 69 inmuebles cuyas escrituras públicas presentaban irregularidades en los permisos concedidos. La portavoz de la Fiscalía ha entregado o ha anunciado la detención de esta persona porque dijo que hubo una construcción desmedida de un inmueble en Benito Juárez que agregó que los funcionarios habrían establecido un esquema de enriquecimiento basado en negligencias. Como siempre, tristemente, solamente pasa en México y vemos que estos diputados y diputadas de doble discurso, este que es ahijado, si le podemos llamar así, ahijado de business de Xochitl Galvez, pues ahorita se encuentra en esta situación legal. Vamos al Twitter, dice Maico Viedo. Otro golpe a los del inmobiliario del PAN. Detienen a Nicia Cenex, director de obras de Benito Juárez, por este presunto enriquecimiento ilícito y estar involucrado en una red de corrupción inmobiliaria. ¿Y de esto no vas a exigir aclaraciones, Marco Cortés? ¿De esto no vas a hablar, Lili Tellez? ¿De esto no vas a señalar, Kenia López Rabadán? ¿O tú, Xochitl Galvez, no vas a salir a defenderlo? Esa es nuestra pregunta. Gente de doble moral, gente que habla y señala, ah, pero que no les toquen en donde ellos tienen que ver porque se les va el Internet o callan completamente. Dice Jorge Armando Rocha, otro periodista reconocido por presunto enriquecimiento ilícito, por corrupción inmobiliaria, se detiene al exdirector de obras en alcaldía, Benito Juárez, Nicias Aritgis o Aritgis Vázquez. ¿Recibías órdenes? O eso es lo que dicen. Dice, ¿qué dicen tus jefes panistas ahora? ¿Recibías órdenes de quién? ¿Quiénes estaban detrás de ti? Aquí está la pregunta entonces, señoras y señores, gente de ruedo político. Nos encontramos entonces con políticos de doble moral, con políticos que están en contra de las propuestas, por ejemplo, de la Guardia Nacional, de la militarización, pero sí exigen que estén en sus casas, que los apoyen en las calles. Y vemos tristemente, aunque les duela, que muchos de los estados que tienen graves problemas de seguridad son estados gobernados por la oposición. Sí, entendemos perfectamente y no somos ciegos al saber que hay estados en donde hay gobernadores de extracción morenista que tienen graves problemas, que tienen problemas de seguridad. Pero también hay que señalar estados como Querétaro, Guanajuato. Mismas situaciones en Jalisco con Movimiento Ciudadano, en donde el mismo Alfaro, que se le puso al tú por tú a Adán Augusto López, por señalarle cómo están las cosas en ese estado. Y de igual manera, por ejemplo, en el estado de Aguascalientes, que es un estado panista con una reciente gobernadora, en donde también ya se le pidió al gobierno federal que envíe las fuerzas para poder lograr un poco de equilibrio, porque el ambiente que se siente ya en ese estado ya es diferente al que se tenía. ¿Qué opinan ustedes de esa situación? ¿Qué opinan de el ahijadito de Xochitl, del amigo de los panistas, de Marquito Cortés, el líder de los panistas? Gracias por estar con nosotros. Qué bueno que nos dejan estar con ustedes en el celular, en la tablet, en la computadora, donde nos estén viendo, a todos nuestros grandes amigos en la Unión Americana. Gracias por dejarnos su mensaje, su saludo, de igual manera su comentario. El abrazo fuerte a la distancia, a los paisanos, y a toda la gente que nos ve a lo largo y ancho de la República Mexicana. Eso fue Rodo Político. Nos vemos en el siguiente video. Cuídense mucho. Hasta la próxima.